Cuando me contaron que tú habías llegado Mis ojos lloraron de felicidad En mi pensamiento girando el recuerdo Me dejó temblando sin poder hablar Ansiedad verte será hora inmensa dicha quizás Siempre habrá un motivo cuando un ser querido se vuelve a encontrar Si me hiciste tanto esperar ¿Para qué me vas a explicar? Brindemos con besos Total, tu regreso vale mucho más Mis ojos lloraron de felicidad Me dejó temblando sin poder hablar Ansiedad verte será hora inmensa dicha quizás Siempre habrá un motivo cuando un ser querido se vuelve a encontrar Si me hiciste tanto esperar ¿Para qué me vas a explicar? Brindemos con besos Total, tu regreso vale mucho más Vale mucho más Vale mucho más Vale mucho más